El Centro de Estudios Hispánicos nació en 1985 con la vocación de dedicarse exclusivamente a la enseñanza de español como lengua extranjera. Y es el centro, el origen de la universidad, por eso nuestra universidad se llama Antonio de Nebrija, con el nombre que toma del humanista del siglo XV que escribió la primera gramática de la lengua castellana. La enseñanza de español ha evolucionado muchísimo. En aquellos tiempos prácticamente no existía, no había habido investigación, no se había trabajado nada. No se había desarrollado lo que era la enseñanza en español como lengua extranjera. En aquella época, digamos, de alguna manera, que se trabajaba de una forma mucho más tradicional y que la inspiración venía del inglés, puesto que no había tampoco investigación en la adquisición y en el aprendizaje del español. Ha habido mucha investigación, se han creado nuevos materiales, los profesores tienen hoy en día una formación que antes no teníamos los que empezamos hace muchos años. Y todo eso, lógicamente, ha redondado en la calidad y en que la enseñanza sea una enseñanza muchísimo más eficiente y muchísimo mejor que lo que se hacía antiguamente. El perfil del alumno es un alumno joven, generalmente universitario, y vienen de todas partes del mundo. Tenemos alumnos Erasmus, tenemos alumnos estadounidenses, hay asiáticos, alumnos de todo el mundo nos visitan. Aproximadamente tenemos unos mil alumnos anuales que pasan por el Centro de Estudios Hispánicos. Se encuentran bien al principio, como siempre, como es lógico, les cuesta un poquito adaptarse, pero la verdad es que es fácil. La universidad tiene dos campos, los dos tienen un tamaño bastante reducido y eso a los alumnos les da una sensación de tranquilidad y de seguridad desde el principio que les ayuda a integrarse muy rápidamente en la vida de la universidad, en la vida social y en la vida académica. Los alumnos internacionales tienen, lógicamente, como nos pasa a todos, unos problemas al principio más o menos grandes, según el carácter de cada uno de adaptación, pero gracias al Club Internacional hemos conseguido que esa adaptación sea rápida, sea divertida y sea verdaderamente sólida y real con la vida universitaria y académica de la universidad. El Club Internacional es un club que organiza actividades y que crea una sinergia y una relación entre los estudiantes nacionales y los estudiantes internacionales, de manera que comparten ocio, comparten intereses y, sobre todo, comparten muy buenos ratos, un día como mínimo a la semana.